Después de 24 años, nuestro programa Insignia, el programa de alta dirección, ha tenido su última edición, ya que después de escuchar a los egresados, a los profesores y analizar las nuevas necesidades de las empresas, hemos decidido lanzar un nuevo e innovador programa denominado LID, Liderazgo, Estrategia y Alta Dirección. Es un programa mucho más dinámico que incluye seis talleres y entregables concretos como innovación, creatividad, negociación, acceso a la disrupción tecnológica, entre otros.